El general de De Cuenca, Marcelo Cabrera, rechazó la intervención de la Fiscalía en las oficinas de la empresa de telecomunicaciones y agua potable. Explicó que hay intereses que buscan desprestigiar la administración municipal. Además, el burgo maestre recalcó la solicitud y un examen especial a la Contraloría General del Estado sobre los contratos firmados en etapa para varias obras en la ciudad. El burgo maestre además destacó que exigirá al director del CERCOF para que demuestre cuáles son los hechos de corrupción cometidos en la empresa etapa. Los contratos son por 18 millones de dólares y servirán para la ampliación de la planta de agua en Tixán, que beneficiará a miles de ciudadanos. De ahí que estima que las denuncias son una persecución para dañar a la actual administración municipal. Yo lamento al señor director del CERCOF que hable de corrupción en etapa. Él ya es juez, él ya juzga, ya se adelanta a decir que hay corrupción. Él tendrá que probar que efectivamente hubo corrupción, tendrá que probar. El alcalde Cabrera reiteró que ha pedido a la Contraloría General del Estado un examen especial sobre los contratos de etapa y en cualquier otra empresa municipal, ya que no hay nada que esconder sobre el trabajo desplegado en favor de la urbe. Aquí yo no defiendo a nadie. Si tienen que hacerse las investigaciones, que se los haga. He pedido a la Contraloría que se ejecute el examen especial y desde luego, si hay alguien que cometió algún error o algún ilícito, tiene que ser sancionado con el máximo rigor de la ley. Finalmente enfatizó que espera de la Fiscalía un accionar igual al registrado en etapa. Esto con respecto a las denuncias presentadas por la administración sobre el proyecto Trambía, que desde el año pasado no tiene respuesta alguna. Solicitamos una investigación a los contratos del Trambía. Hemos enviado a la Fiscalía toda la documentación. ¿Creen ustedes, cuencanos, que nos han pedido hasta el momento un solo documento para iniciar esta investigación? Lo que me sorprende es la agilidad, entre comillas, que se da en este caso, tratando de mancillar a una empresa emblema de los cuencanos como es Etapa. En Cuenca, Leonardo Sánchez, Tenerama Noticias.